¡Ah, lo que pasó! Que ya el tiempo se ha llevado a nuestro amor Es ahora que tú y yo comprendemos Que dejáramos fue un error Momentos que viví Imposibles De la manera repetir Esas cosas de los dos Que buscamos desde entonces Pero no lo que yo tuve contigo Fue un error Tan divino que la vida no podrá Fue la gloria y tu infierno Fue tan rojo, fue tan tierno Que se sufre cuando ya no está Lo que yo tuve contigo ¡Ah, escúchame! Ya no hay nada ¡Ah, escúchame! 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 Gracias.